A mí no me gusta hablar de transsexuales, ni todas estas etiquetas, porque yo en realidad siempre he sido una mujer. O sea, yo todo esto, yo a lo mejor el movimiento LGTBI, yo lo reivindico, alto ahí, yo reivindico esa existencia, reivindico todo esto. Pero yo creo que está mal, la nomenclatura mía está mal utilizada. Yo siempre he sido una mujer. Yo soy la misma que cuando tenía cinco años. No porque haya hecho un proceso quirúrgico, yo he dejado de ser aquella persona que era cuando tenía cuatro o cinco años. No, no. Yo siempre he sido la misma. Siempre. Entonces, por eso yo creo que todo esto, como yo ya parto de que ya es una convencionalidad el propio género, la propia heterosexualidad, pues imagínate si no me va a parecer convencionalidad a mí todo lo demás.